Hay un refrán que dice que errar es de humano, pero cuando se trata de errores gramaticales no se puede dejar de pasar por alto. Según Claudia Espinal, periodista y docente universitaria, una palabra mal escrita es un contenido mal interpretado que incluso puede generar severas consecuencias. Una palabra, si le falta un acento, tiene otro sentido dependiendo del contexto. Por ejemplo, pérdida y perdida. Entonces las personas por lo general cuando se refieren a pérdida no le colocan el acento, entonces dice perdida y ya se le cambia el sentido a la palabra. Las personas se atropellan en lo que escriben porque están escribiendo como hablan. A ver, cuando yo hablo yo repito, yo pongo muchas veces muletillas, palabras que buscan enfatizar verbalmente una idea, pero cuando yo escribo tiene que ser distinto, hay que depurar, hay que ser más enfático, más conciso y eso es lo que se mira, que muchas veces la gente escribe a como habla. Este fenómeno no solo está arraigado en nuestra sociedad, expresan que es un problema a nivel mundial que no solo debe de recaerle al sistema de educación, sino tratarlo de raíz. En primer lugar, vos como padre. En segundo lugar, el sistema educativo. Y en tercer lugar, la persona, porque ya tenés que ir tomando conciencia de que la ortografía es algo importante para tu vida. La redacción, la gramática, la semiótica, la semántica, todo eso que abarca la gramática, vos tenés que aprender a que es importante para tu vida como profesional. No solamente los nicaragüenses, eso es una cuestión que puede ser más o menos universal. Tendemos a perder vocabulario, no conocer palabras, por eso no sabemos cómo se escriben y tendemos también a hacerlas más breves y a escribirlas a como suenan, más que a como realmente se escriben. Y como recomendación, Sánchez dice que si el texto es escrito a través de un computador u otro dispositivo, podés reforzarte haciendo uso de la autocorrección. O sea, fijarse. Fijarse cómo es una palabra bien escrita. Cuando Word corrige, por ejemplo, recordar, estas palabras tienen acento, esta frase va escrita de tal manera. O sea, ya luego hay otras cosas que son como el estilo y los tiempos verbales que son un poquito más complicados, pero que mientras más lecturas hagas en tu vida, más posibilidades hay de que tengas un manejo profesional del vocabulario y del lenguaje como tal. Las personas no saben dónde colocar una coma, dónde colocar un punto y seguido, un punto y aparte, un punto y coma. ¿Por qué? Porque no manejan las reglas ortográficas. Esto, la gramática es asunto de práctica. Si vos no lo practicas, yo lo comparo con la matemática. Si vos no lo practicas, entonces nunca vas a aprender a acentuar, pero en primer lugar tenés que aprenderte las reglas ortográficas y hacerlo costumbre. Y el daño que nos ocasiona al escribir o hablar con errores gramaticales no solo se queda en el entorno social donde nos desarrollamos, sino también que trasciende a lo profesional. Bueno, lamentablemente la mayor parte de los trabajos, más allá de los que requieren meramente destrezas físicas, técnicas o mecánicas, implican algún nivel de lectoescritura. Leer un informe, escribir un reporte, hacer una investigación, formular un proyecto. Básicamente estás hablando de que te empezás a privar de poder alcanzar niveles laborales o profesionales de otra especie, alcanzar otros espacios productivos o técnicos que podrían derivar en mejores salarios, por ejemplo. Es importante de que si vos querés tener una buena cultura y educación, es necesario cultivar el hábito de la lectura a fin de que tu vocabulario sea más profesional. Jimmy Romero, VozTV